Una nueva apuesta de parte del Gobierno Nacional y en particular de la conducción del PAMI de ir paulatinamente generando otro tipo de sistema de prestaciones. Nosotros siempre tuvimos un sistema de asignación fija a centros de salud y especialistas y a partir del primero de marzo estamos abriendo la posibilidad de elegir el profesional médico y el centro de diagnóstico que quiera cada afiliado. ¿Este trámite cómo se debe hacer? Este trámite es sencillo, es a través de la persona, la fila de PAMI consulta con su médico de cabecera la necesidad de la derivación o del estudio que quiere hacerse. El médico emite una orden médica electrónica, lo que nosotros antes llamábamos derivación. Incluso hay que aclarar también que hay muchos profesionales especialistas que pueden, que ya están dentro del circuito, que pueden generar la OME, la orden médica electrónica y que no necesitan esa derivación del médico de cabecera. Con la orden médica electrónica va al especialista o al centro de atención a solicitar el estudio o la interconsulta. ¿Y esto cómo cambia? Digo, porque es lo que se venía haciendo. Bueno, nosotros lo que vemos, esta medida tiene un gran impacto por lo general en las grandes ciudades donde la densidad poblacional es muy alta y donde hay mucha oferta, pero los afiliados presos de un sistema de asignación. Nosotros en nuestra zona tenemos tres centros de salud acá y los tres son prestadores PAMI, lo que va a permitir también que haya mayor movilidad. Si una clínica no tiene un especialista, el afiliado va a poder hacer uso de otro especialista que está disponible en otra clínica o en otro centro de atención. Lo mismo pasaba con los estudios médicos. Muchas veces o un resonador se rompía o el tomógrafo, los turnos estaban muy lejos. Entonces, esta medida permite tener mayor rapidez en la asignación de un turno dado y también que sea más accesible para la persona, que haya mayor oferta. Durante la pandemia muchos de los especialistas no atendieron. Algo que también es una asignación pendiente. Sí, así es. Muchos especialistas. En nuestros centros de salud, por lo general, muchos especialistas venían de Córdoba y eso también como dificultó mucho que los adultos mayores no tuvieran la atención o se atrasaran mucho en sus tratamientos. Muchos afiliados de PAMI se quejan por el tiempo al que le dan un turno. Son muy lejanos y hay situaciones en las cuales necesitan de la atención urgente. ¿Es algo que buscan rever también? Sí, estamos trabajando con todos los centros y cuando pasa eso, por lo general, que vienen a consultarnos a nosotros sobre esas demoras, nos comunicamos con los centros de salud para verificar lo que está pasando y ver cómo podemos dar mayor celeridad en algunas cuestiones. Esta es una medida que puede ayudar mucho en eso, en ir acortando los tiempos de espera. Gracias. 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 Gracias.